¡Gol! De central Femia y también El Sol Protagonista en dos minutos y medio En Santiago Para Romero le quedó A Femia, gol Gol De sacachispas Lo hizo Femia Ingresó hace un ratito, nada más Un cerradazo de aire, de volea Ahora para el colo El engaño del 10 El centro de Ávalo sobre el segundo Palo, Femia ¡Gol! De sacachispas El centro de Ávalos Y en el segundo palo, solo Femia El número 11 Pase atrás, lo tiene Acosta No pudo girar, le queda Femia Femia, Femia, Femia ¡Gol! De sacachispas Otra vez el 11 El comandante Femia El número 11 Doblete para él Fue el final, eh Centro al área Queda gollendo a puerta del área El surfazo ¡Sí! ¡Oh! Hizo lo que pedía la jugada El 10 Perfecto Terminarla Rematar de primera Y el remate fue fuerte Así se dice Fue seco No es un 100% Tres dedos Tres dedos Tres dedos Tres dedos Salva sale de la marca descarga para Quiles, la réplica del conjunto tucumano, Castellani, aparece en la escena Fernández, no hay falta, este Femia que está muy activo. Buena presión, sin infracción, y acá se viene central Córdoba entonces, a Cristaldo, deja cortito, Femia, que deja y va de 9. Y la tira en larga y va por izquierda, para Femia, y adentro para el colo, se viene el centro, va para el colo, está el tercero y está. Y allá venía por esa peleta, mi lente justito, atento, estaba Nani para sacarla, Femia. Si devuelve va el centro directo, ahora, que bien triangularon, Femia, centro arco, rasante para Nani, le queda Meli Milo. Villatal Bilegire abrir el marcador, podrá ser de pelota parada, Femia con la zurda, Sansotre que va, quedó bochando, y está, un rebote. Reguina, el centro para Caray, la sacaron, bien por Pedrosa, Femia, mete largo pelotazo, y ha buscado el colo, y se va, eh. En el rebote queda Femia, el zurdo, Cristaldo, Valencia, que no sea Milana contra Bianchi, rebote, que le queda a Femia, no puede sacar el pase porque está en ofsa y Cristaldo, eh. Colustane, Modlano, que un Femia. Primero Femia, como le ganó una pelota, muy bien ejecutada por Fernández, aprovechando ese centro atrás que no fue preciso de Masanti, había aplicado la ley de la ventaja, el árbitro del partido. Hay una cuestión en el medio campo del local. Femia, Sansotre, ahí estamos, en campana. Femia. Femia, Sansotre, ahí estamos, en campana. ¡Sémea! ¡Sémea! ¡Más! ¡Fenomenal! ¡Buenas maniobra! ¡Que va a pegar el 16, Femiah! Fue la pelota corta con Barbosa. Le queda a Femiah que le pega. Y termina quedando el rebote a Femiah que quiere jugar la pared falsa. Le pasa el número 8 pero miren. La juega hacia la personal, le pega. Puntazo. Femiah. Intenta Marekko, Gicarotti. Llega para recuperar a Valbuena. Llega para Femiah. Y le pega a Nicolás Femiah. Le pega muy bien para Valos. Le gana muy bien Fernández. Le pone para Femiah. Va Femiah el rebote. Llega para el arqueo el rebote. Y llega a Femiah. En el momento, directo de la paredes, Eter y Sestava Navrachani. Y le pega a la paredes, Eter y Sestava Navrachani. Y le pega a la paredes, Eter y Sestava Navrachani. Y le pega a la paredes, Eter y el rebote. Ahí está, por la izquierda, bien que la hizo, sigue Femiña. Se va a retirar el debutante, autor del gol, Nicolás Femiña, adentro con las 6 haciendo su debut en Primera División, Marcos Sánchez, 29 años, de Machagay, Chaco, hizo inferiores y jugó en Ferrocarril Oeste del 2009 al 2014, gimnasia de Fujuy. Gracias.